Rastros húmedos. No pudo evitar pensar en él nuevamente entre las sábanas de su cuarto. La noche estaba estrellada y la luz de la luna entraba a través de la ventana tiñendo débilmente los objetos de color plata. La brisa silbaba despacito y hacía danzar las cortinas suavemente. Había un silencio casi celestial. Sólo por momentos se oía el cantar de un grillo solitario afuera, haciéndole notar que alguien más tenía insomnio. Trató de dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen de aquel hombre le invadía la mente y el alma. Entonces miraba hacia la luz de nuevo para lograr ahuyentarlo de sí, pero a pesar de su obstinado deseo por alejarse de esa ambición, él encontraba otra vez la manera de estar en su presente. Escuchaba aquella respiración cercana y deseaba que fuera la suya. Veía en la oscuridad su figura y hubiera dado la vida misma para que fuera él quien descansara a su lado. No pudo dejar de imaginarlo, aún con los ojos abiertos, videntes, en la negrura triste de esa habitación matrimonial. No pudo dejar de pensar en sus ojos bellamente oscuros robándole el aliento. Su esposo dormía y ella soñaba despierta. Soñaba que otra boca le rozaba lentamente sus labios, le recorría todo su ser. Soñaba que no estaba en ese presidio con ese feroz sentinela que decía amarla y había jurado cuidarla hasta que la muerte lo separe. Soñaba que compartía un lecho ardiente junto al más loco de sus deseos. Soñaba, fantaseaba y mientras rozaba con sus manos aquella prodigiosa utopía, no pudo evitar que la invadiera esa increíble sensación que tanto le gustaba y volvía loca. Pensó que lo mejor sería caminar un poco, quizá para encontrar un pretexto y así poder olvidarlo, o al menos por unos instantes, o quizá para pensarlo libremente sabiéndose lejos de quien ocupaba su lugar. Bajó las escaleras de la casa. Sus pies descalzos no sintieron frío por el bello tapiz que envolvía sus peldaños. Cuánto dinero había allí. Cuán feliz creyó que sería juntado ese hombre con tantas riquezas y con esa apariencia de bueno y comprensivo en aquel cacerón lejano en medio de la nada. Esa bella propiedad heredada llamada la doradita que durante mucho tiempo estuvo deshabitada por miedo a la propagación de un virus antiguo que con la llegada de la vacuna se fue muriendo. Mientras los bajaba recordaba que hacía menos de un año también descendía por esos suaves peldaños igual que esa noche, pero en aquel momento era de día y las circunstancias eran otras. Recordaba que en esos tiempos para descender debió sujetar con sus manos débiles su dormida y atormentada vida en los barrares de madera y mientras lo estaba haciendo el melodioso sonido de una voz desconocida la obligó a llegar hasta la puerta. Recordó que sus ojos humedecieron por el reflejo amarillo de aquel mediodía otoñal, que respiró profundo el crujiente aroma de la hojarasca que tanto disfrutaba cuando abril anunciaba su paso, que agudizó sus oídos y supo que estaba tan solo a unos pasos de aquella voz furtiva, que camionó movida por la sola idea de develar aquella incógnita y al atravesar la galería conoció el móvil que le robaría el mismo aliento. Su esposo hablaba alegremente con alguien más joven que él, muy parecido pero más delgado, más alto, más musculoso, más hombre. No tenía sujeto a su hombro y le preguntaba por qué no había anunciado su regreso con una sonrisa falsa dibujando ilusiones de una espera mentirosa. Hacía ya cinco años que vivían solos en aquella casa familiar y su dueño nunca imaginó que el otro heredero volvería a reclamar lo que también era de su propiedad, porque su hermano, aunque aventurero, era tan dueño y señor como él de cada vestigio de aquellas tierras, de cada hoja de aquellos árboles llorones, de cada gota de aquella hermosa laguna. Llegó hasta ellos movida por la certeza de que la presencia de su cuñado le traería un descanso a su cuerpo tan humillado y a su estima muerta a golpazos. Se acercó como un huracán, presintiendo que la salvación y el reposo serían sus aliados, pero se encontró con sus ojos color brillo y se enamoró del aroma de su sonrisa. Se acercó a su esposo que, con voz tronante también heredada por sus antepasados, osaba presentarle al desconocido. Y escuchó su voz saludándola y se dejó besar en la mejilla por aquellos labios como si fueran cántaro en otra vida. Y entonces, entonces tuvo la convicción que él sería su rescate y perdición al mismo tiempo. Soltó aquellos recuerdos y regresó a la vida suspirando. Dejó atrás aquellos días en que se conocieron y se acordó del insomnio y la razón de su vida. Continuó su búsqueda nocturna extrañándolo, recordándolo. Llegó hasta las galerías, salió al exterior, comenzó a caminar sin rumbo cierto. Caminó alejándose de la casa hacia la laguna, pero sin llegar a ella. Observó durante unos minutos aquellos sauces tristes que la rodean y que tanto ama porque en los septiembres le regalan maravillosos sueños amarillos. Caminó un poco más y se quedó allí sentada bajo uno de ellos, donde siempre lo pensaba, donde su cuerpo estaba acostumbrado a desearlo un largo rato, imaginándolo. Se recordó riéndose locamente a su lado como siempre. No pudo evitar sonreír también mientras lo hacía. Se imaginó corriendo juntos, escapándose para sentirse, para decirse tantas palabras calladas, para contarse tantos sueños truncos. Se recostó allí, sobre las raíces de ese oscuro lugar que la acogía cuando lo necesitaba, sola, en la sombría y solitaria quietud de aquella noche, alejada de la vida real que vivía y odiaba. Lo imaginó como ella quería. De repente escuchó un sonido de agua y descubrió una ropa hecha a un bulto, no muy lejos de sus pies, extendido sobre el suelo. En la orilla de aquellas aguas antes dormidas, ahora en movimiento. Pensó que debía irse, pero aquel inquietante rumor de gotas danzantes la trajo, la abrazó hechizando su instinto sobreviviente. Pasaron unos segundos, sordos, que se hicieron eternos y después la razón le ganó la locura haciéndole erizar la piel por el miedo a lo inseguro. Entonces se incorporó dispuesta a emprender un ligero viaje de retorno a su casa, pero a pesar de todo sus ojos seguían allí, esperando descubrir quién era el desconocido soñador, que en una noche de luna llena, a escondidas de los dueños de casa, gozaba dulcemente del placer que se siente nadar en las aguas de aquel mágico lugar. Observó un momento, esperó que saliera de la superficie mansa y verde, esperó con el corazón natiéndole alocadamente y un temblor estremecedor causado por la brisa fresca de aquella noche. Esperó como quien espera que la vida se transforme en un instante por una razón maravillosamente desconocida. Esperó, y sumergido allí para su asombro y felicidad, el atrevido ser desconocido. Era él. Qué alegría inmensa invadió su corazón al saberlo verdaderamente cerca, secretamente juntos. Creyó que no volvería a verlo después de aquel atardecer trágico, donde su esposo había descubierto que la deseaba tanto o más que él mismo. Entonces, el rostro mojado por la luz tenue de aquella luna se acercó lentamente hacia ella. Las piernas de aquella mujer comenzaron a temblar y una cosquilla violenta se apoderó de su cuerpo cubierto por una enagua suave y transparente, color rosa y blanco. Cada senda de su ser gobernada por el ardiente cosquilleo de aquella prohibida pasión reflejó que su presencia la inquietaba, la enloquecía, la dominaba. Entonces, corrieron mutuamente en direcciones opuestas para alcanzar ese roce tan deseado, tan soñado. Ella invadió las aguas de aquella laguna y él se acercó, llegando casi hasta la orilla. Se encontraron con la inmediatez misma de dos amantes que hace mucho se desean y no logran consumar sus sueños más anhelados. Su boca enloquecida le robó un beso, dos tantos, los primeros suaves, los últimos desesperados. Sus labios le rodearon la cara y el cuello mientras sus manos, enfurecidas por la tardanza, le arrancaron las ganas y le traspasaron la misma piel. El fuego invadió las paredes de su ser y todo se detuvo en el tiempo y en el espacio. Parecían dos locos amantes, comandados por una sola razón, respondiendo a una rebelión obstinada de dos prófugos cansados de tanta espera. El mundo cambió desde aquel instante mismo. Los segundos se hicieron horas y la triste vida que había tenido desde aquella abrupta despedida se detuvo muriendo despacito para darle paso a la misma felicidad de sentirse juntos nuevamente. El placer fue casi indescriptible y la locura impensada. Todos los sonidos del paisaje acompañaban esa escena soñada, el vaivén del agua apasionada, la brisa juguetona muriendo tras la caída de alguna hoja seca, el cantar de algún brillo perdido o la queja de una chicharra por la imprudencia repentina. Todo crevaba una armoniosa melodía, dándole un marco encantado a aquel célebre acontecimiento. Pero por un instante aquella bella composición se tiñó de horror. Tras el cavitar fúnebre que antecede a la muerte, un arma marcó su destino final. Detrás de aquel torso mojado y tembloroso apuntó certera sabiendo cuál sería su derrotero. Tras escuchar el chirrido de la carga, los ojos de la mujer tantas veces golpeada y tan pocas amadas se abrieron. Entonces ese paraíso construido se esfumó rápidamente. Ella pudo ver la figura de un hombre conocido con un guiño seguro apuntando a su presa. Pudo ver unas manos atrevidas buscando venganza, queriendo agotar de un tiro dos contratiempos, la riqueza y el amor, ambos forzosamente compartidos. Ella supo qué sucedería. Su cuñado y amante no pudo ni siquiera presentirlo. Ella escuchó su último suspiro. Él no dejó de ser feliz ni un instante. Ella pudo sentir el adagio de su corazón y deseó volar con él a donde fuera. Un sonido estremecedor perforó sus sueños y bañó sus manos con los restos trivios de aquel amor de fuego. Mientras caía dormido eternamente en las aguas de aquel lugar, un odio infinito la conquistó. La obligó a soltarle la vida. Corrió al encuentro de quien fuera el causante de su gran pérdida. Corrió para robarle la vida y devolvérsela a su hermano. Corrió para cobrarse tantos golpes que estaban guardados en su piel y para gritarle todos los insultos que sus aturdidos oídos guardaban cual ecos. Corrió salpicando su bronca en cada gota, pero no alcanzó a llegar porque el alma, el arma, perdón, volvió a sonar, el agua a callar y la brisa a quietar. Otro metal perforó ahora su agotado y envenenado cuerpo. Otra bala la obligó a detener su marcha apresurosa, embravecida. No pudo vengar tanta violencia sufrida y cayendo despacio, mientras cerraba sus ojos, se fue durmiendo su corazón y su mente, dejando de escuchar, de sentir, de oír, de vivir, de amar, dejando de sufrir. Aquel hombre, sin sangre, viudo y sin hermano, dobló su vida. Giró en dirección opuesta a la transgresión, dándoles la espalda a los enamorados, a las aguas y a los melancólicos sauces. Caminó hasta su gran casa, dejó el arma colgada cual adorno en el living, subió con paso firme sus escaleras, acariciando el barral con la certeza de saberse vengado mientras silbaba una canción conocida. Traspasó lentamente la puerta de su habitación, de la de ella. Se acercó a su cama, a la de ella. Corrió las mantas, también las de ella, y se recostó, como si fuera una noche más, como si ella fuera a venir y como si él pudiera disfrutar una vez más de su dulce aroma y de su sutil presencia. Miró por unos instantes el techo, oyó la brisa juguetona mareando las cortinas y sonrió. Se creyó glorioso, se imaginó dueño de todo. A la mañana siguiente, nadie bajó a desayunar. Nadie abrió las ventanas de aquel caserón viejo para refrescar e iluminar el encierro. Nadie salió a dar un paseo matutino para hacer las compras del mediodía. Nadie se escuchó hablar, cantar, suspirar, respirar. Nadie se oyó. Porque ella yacía tristemente a las orillas de aquella laguna, porque su amante danzaba involuntariamente a la deriva en las aguas de aquella noche bendita, y porque el cruel cazador, con los ojos abiertos y la mirada vidriada, estaba endurecido por el miedo, yacía muerto de horror en su cama, mientras el tapiz mojado de aquella escalera y un girón de seda rosa y blanco entre sus manos anunciaban la causa de su abrupta partida.